Para nada, estoy grande para nada. Si tuvieses que elegir entre trío, swinger o sado. Tenés que elegir uno de esos tres. Trío, singer o sado más sado. Va a ser un poco egoísta. No importa. Trío. No, ¿por qué egoísta? Y con dos mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué era? ¿Con dos mujeres? Obvio. Bueno, también podía... Es un poco egoísta, pero bueno. No importa. No hay que elegir. No hay que elegir. Y si fuera una escena sado, ¿cuál sería tu palabra de seguridad? Nos divierte mucho esta pregunta. Una palabra para... Viste que en la escena sado tenés que tener una palabra de seguridad que es... No puede ser basta. Hasta acá. La palabra corta la acción. ¿Cuál es tu palabra? ¿Nos han dicho...? Medio como vale todo, entonces como que vos tenés que tener con tu pareja una palabra de seguridad. Palabra de seguridad. Pido. Pido. Pido Gancho. Pido Gancho puede ser peligrosísima. Bueno. Pido. Pero pido, es como infantil. Está muy bien. Está muy bien. No sé. La estética ya lo hablamos, así que podemos pasar... ¿Cuántos años tiene tu amigo o amiga más joven y cuántos años tiene tu amigo o amigo más grande? Mi amigo más grande, setenta y pico. Sí, setenta y pico. Y más joven, no sé si son amigos, porque tengo muy buena relación con amigos de mis hijos y amigas de mis hijas. Pero no son amigos míos, pero bueno, por ahí sí he colaborado en trabajos con gente de treinta y pico y son como amigos. Claro. Hoy por ahí treinta y pico te diría. Claro. Treinta y pocos. Mitos para derribar sobre el sexo después de los sesenta. Mitos para derribar sobre el sexo. Bueno, esta cosa de todos los días, cuatro por noche, todo eso, digamos, me parece que no es verdad. Es un camelo, ¿viste? Cuando te preguntaban, a veces aquí ibas al programa y te decían, ¿cuál fue tu primera vez o cuánto lo hacés? No, pero pará, estamos hablando después de los sesenta. Después de los sesenta. Viste que hay mitos de que dicen, no, bueno, después de los sesenta no tenés ganas, o después de los sesenta pasa tal cosa. Bueno, es un mito que después de los sesenta no tenés ganas, sí, es un mito. Al contrario, tengo muchas ganas, de verdad, de verdad, me encanta. Y tenés otros, te hacés otras películas por ahí, ¿no? Y está buenísimo eso. Está buenísimo eso. Estuvimos acá, no sé, personas como Julia Senko, que tiene, no sé cuántos años tiene. Sesenta y uno, creo. Sí. Que nos decían, nunca mejor que ahora. Como que el mejor sexo lo tiene ahora, después de los sesenta, de los cincuenta y pico. Sí, es buenísimo. Bueno, no sé si es el mejor, por eso digo, yo no sé si es el mejor. La verdad que siempre me fue bien y he disfrutado de las distintas etapas, exactamente. Pero está bueno ser más creativo. Ahora por ahí uno tiene que ser más creativo y está buenísimo. Me gusta eso, sí. ¿De qué tenés un montón? Por ejemplo, no sé. De amor. Qué lindo. Tengo un montón de amor. Qué lindo, hermoso. Sí, pero de verdad, de verdad, lo digo porque lo valoro, lo valoro mucho, tener, sobre todo, en mi familia, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Qué lindo. Sí. Título de la biografía de tu vida. ¿De la biografía de mi vida? Gaby. Me encanta. Gaby, porque Gaby me decían cuando era chico y me encanta Gaby. No necesito que me digan Gaby. ¿Te dicen? ¿Alguien te dice Gaby? Muchos me dicen Gaby. Te diría que me digan Gaby. Ok, casi todo es tu nombre. Sí, claro. Sí, Gaby. Pero Gabriel me suena, pero en casa cuando mi mamá o mi papá se enojaban, que nos decían Gabriel a Andrés. Claro. A mí Betina me dice mi mamá cuando se enoja. Claro. Nadie también. Andrés. Posta, ¿no? Pero si no, ¿cómo te dicen? Beta. Soy Beta. Beta, Betina. Sí, sí. Qué moderna, ¿eh? No, soy de la época del Beta Cam. Muy bien. ¿Es por eso? ¿Por eso de ahí viene Beta? No, me decían desde antes. Viene aquí bueno. Bueno, no, pero sí, no sé, qué sé yo. No, no, no.